Pero quien ya está con nosotros y nos va a contar qué va a pasar esta tarde en el Congreso Nacional es Fernando Fraquelli. Va finalmente el Jefe de Gabinete. Fernando, ¿qué tal? Muy buen día. Silvia, buen día. Va a estar el Jefe de Gabinete a partir de las 11 de la mañana. Va a analizar diferentes temas, prácticamente todos los temas que tienen que ver con la actualidad política, social, económica de la República Argentina, con los diputados nacionales, ida y vuelta, preguntas y respuestas por parte de los legisladores y el ministro Jorge Capitanich. Va a haber quórum para que sesionen en esta sesión especial la Cámara de Diputados, repetimos, a partir de las 11 de la mañana del día de hoy. Donde no hubo quórum fue en la jornada de ayer. La oposición intentó dos sesiones especiales, analizar para derogar el acuerdo de entendimiento con Irán, modificar el impuesto a las ganancias, dos temas que planteó la oposición, pero que no lograron quórum apenas 73 diputados nacionales sentados en sus bancas. Y esto es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados y qué dijeron los legisladores nacionales. En concreto, para nosotros la pista iraní es una pista débil, es una pista inconsistente, con pocas pruebas. Y es fundamentalmente una pista orientada a hacer desaparecer las responsabilidades locales que tienen que ver con quienes han sido cómplices en la Argentina y que hicieron posible que el atentado se lleve adelante. Vamos a seguir adelante. Estamos estudiando la posibilidad de reformar el código de procedimiento y que se lleve adelante el juicio en ausencia. Y el próximo paso es ir a los organismos internacionales, lamentablemente, como el gobierno no ha querido hacer una política de Estado, a explicar lo que creemos nosotros es el camino correcto para llegar a la verdad. Dos sesiones especiales fracasaron en la Cámara de Diputados por falta de quórum. La oposición reunió 73 legisladores en sus intentos por derogar el acuerdo con Irán y para modificar el impuesto a las ganancias. Sí, lamentablemente el oficialismo continúa negándose a dar la discusión. Hace rato que hay varios proyectos. Uno de esos proyectos es el que presenté yo que modifica los impuestos directos, no solamente el de ganancias, sino que modifica el conjunto de impuestos directos, crea nuevos impuestos que fueron eliminados durante los años del menemismo, pero no los quieren tratar. La prioridad nuestra es defender los puestos de trabajo, no obstante, la demanda hecha por las centrales obreras sobre el tema de ganancias, esperamos que la Presidenta plantee desde el Poder Ejecutivo Nacional, porque no es una cuestión solamente de ver los pisos salariales como quedan, sino como vamos a financiar este recurso, que es importante. Me parece que no hay que transformar esto en un hecho electoral, en un hecho partidario como hace la oposición. Nuestra prioridad es la defensa del empleo y el ingreso de la población de una manera integral. La política es la integralidad de las decisiones y no una cuestión meramente sectorial o de coyuntura.